Antonio Peláez, reconstrucción de La Habana. Sabes, tú no has estado creo desde 1960 en Cuba, has escrito este libro con muchas fotografías, imágenes de La Habana Antigua y en estos momentos La Habana Antigua en gran parte ha sido reconstruida, creo que con la colaboración económica de la UNESCO y con la colaboración técnica y profesional de los españoles a los cuales se le ha encomendado esta reconstrucción. A mí, volviendo siempre a lo de las noticias frescas, en este recientísimo viaje a La Habana, me acabo de... en fin, me he encontrado con una Habana reconstruida y primorosamente reconstruida pero al mismo tiempo muy frívola, muy ligera, muy superficial, casi casi parecía un parque temático lleno, en fin, de gente vestida con trajes folclóricos, de rinconcitos de ron, de músicas salseras y no salseras, en fin, todo preparado para el turismo. Bueno, La Habana la han destruido en muchos sentidos. Uno de ellos es la pintura, por ejemplo, el malecón, que han pintado todas las casas de piedra de unos colores... Ahí tenemos el malecón, por cierto. Ahí no se ven bien los colores. Pero no se ven bien los colores. Unos colores. La piedra no se pinta, para empezar. La piedra del malecón era preciosa. Después, las casas de La Habana se han caído muchísimas, por dejadez, porque en 40 años no se ha tocado nada. Y otra causa más era que Fidel Castro no quería que viviese tanta gente dentro de la ciudad de La Habana, sobre todo La Habana vieja. Pues, ¿qué hizo? La Habana tiene desde el año 17 un colector de la alcantarilla que va desde Miramar por toda La Habana cruza por debajo de la entrada del puerto y va a salir más allá de la cabaña al mar. Pues, taponó ese colector. Con lo cual, las casas de La Habana no tenían, cuando iban al servicio, no tenían salida. Más bien, había que tener cuidado que, en vez de uno hacer las cosas en la taza del inodoro, el inodoro se lo hiciera a uno. Bueno, esa es la verdadera causa por la cual se han agrietado, tantas casas y se han caído y han desaparecido verdaderas joyas que habían. Bueno, esto respecto a la destrucción, pero respecto a la reconstrucción... La reconstrucción llevará años, porque hay mucho de mucha calidad. Tanto en La Habana antigua, como en lo que es años 10, 20, este siglo, el siglo XX, que diga, todavía no estamos acostumbrados al XXI. Por eso, hay verdaderas joyas. Mismo en el cementerio de Colón de La Habana, que algunos le llamaban, en broma, el Palacio del Gran Almirante, hay unos pantiones que son verdaderas joyas, por lo que está considerado una de las más grandes del mundo. Sí, yo he vivido ahora a cortísima distancia, por cierto, del cementerio de Colón, ¿no? Y he podido... Que, por cierto, el ingeniero que lo diseñó, o sea, que con su propio ejemplo dio muestra, porque fue el primero que entró en él, con los pies por delante. Bueno, dejemos por el momento lo relativo a una de las ciudades, en definitiva, más hermosas de la tierra, que es La Habana, y vamos a ver lo que nos dice Barbachano, a propósito del tremendo protagonismo cultural, sobre todo literario, que Cuba está asumiendo dentro de lo que es la cultura ibérica, la cultura iberoamericana, e incluso la cultura europea. ¿Cuáles son los motivos de esa especie de renacimiento? Muchas gracias por el estróculo, porque... ¿Pan? ...realmente es así, ¿no? Muchas gracias, ¿no? ¿Eres Barbachano? No, 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 soy como tú has dicho, que es muy raro que lo pronuncien bien, o sea, que te lo agradezco. Bueno, quiero decirte que, bueno, durante mi estancia de casi siete años en Cuba, tuve el privilegio, por ocuparme un poco de las relaciones culturales entre los dos países, de, bueno, pues de estar al lado de los escritores cubanos, como estamos aquí ahora mismo, precisamente con algún escritor cubano, y de aprender realmente el altísimo nivel cultural que en ese terreno había en toda la isla, ¿no? En toda la isla, y no únicamente, digamos, el cuidado de la lengua y el cuidado de nuestra literatura común en manos de escritores, sino en manos de otros oficios que, en principio, poco tenían que ver con la literatura. Es decir, que uno en Cuba aprende mucho de su propia lengua, del propio uso, digamos, cariñoso, casi enamorado del idioma, en manos de los escritores cubanos. Ese boom de la literatura cubana no es de ahora, quiero decir que ya en el siglo XIX había grandes escritores que decir de mitad de siglo con la figura señera del Zama, ¿no? que prácticamente ha iluminado el camino de muchos escritores españoles. Pero incluso tuve la suerte en mi estancia allí de conocer y de participar, incluso, de su amistad, de escritores como Dulce María Loinaz, que todavía vivía y representaba ese mundo un poco de la República, de Eliseo Diego, un grandísimo poeta, uno de los grandes poetas, digamos, de la lengua española, que lamentablemente no se le dio el Cervantes, el Cervantes quedó, digamos, lejos de sus manos, se hizo una petición en su momento desde la embajada, sí que se le dio a Dulce María Loinaz, y en el año 92, fecha muy significativa. Y bueno, y es que realmente los jóvenes igualmente pues encontramos que, bueno, pues verás que los premios literarios pues los están ganando en gran parte de España los escritores cubanos, es decir, que habría que hacer una cláusula, vamos a ver, tanto por ciento de escritores cubanos porque lo ganan todo, ¿no? El caso más cercano quizás sea el de Abilio Estevez, ¿no? Que realmente pues representa un poco a los jóvenes escritores de ahora mismo. El reino de este mundo. Exactamente, es la novela que está arrasando, ¿no? Bueno, no sé si te has respondido un poquito. Bueno, Carlos, volveremos sobre esto, pero una, muy rápidamente, una pregunta. Tú que has estado en la embajada, a mí me han contado diplomáticos españoles allí, que es frecuente que escritores cubanos lleguen a la embajada pidiendo papel y bolígrafos, porque no tienen papel y bolígrafos. ¿Eso es verdad o es una exageración? Sí, sí, sí. Bueno, yo, estando yo, en fin, te voy a decir que una parte de la producción, una parte, digamos, de libros que se hacía en la isla, pues la subvencionábamos nosotros y otras embajadas, evidentemente, porque el problema del papel es un hecho, es una realidad. En realidad, pues una de las labores, digamos, que más frecuentábamos era la coedición, junto con letras cubanas y otras editoriales de la isla, la editorial, por ejemplo, de libros de historia, igualmente, ¿no? Ciencias sociales, ¿no? Si mal no recuerdo. Y realmente el papel es casi inincontable, claro. Yo creo que el único papel que se encuentra, y tampoco es tan fácil, es el granma, ¿no? Pero el granma ya se ha agotado, a lo mejor, a las 11 de la mañana, y el granma tiene usos múltiples, además. Sí, pero es un periódico muy pequeñito, muy finito, o sea, no tiene mucho papel, ¿no? Es grandón, pero pequeñito, pero vamos, no tiene muchas páginas. Pero como dan poca comida, pues no hace falta. Cuatro hojas, ahora es como una hoja parroquial. Yo he sido, me recuerdo, yo he sido jurado de algunos concursos en los que entraban, no sé cómo llamarles ahora, latinoamericanos, hispanoamericanos, iberoamericanos, como veis. Y las cosas que llegaban de Cuba, aparte de una mejor calidad que las generales... Eduardo, latinoamericano, perdona que te interrumpa, es una invención, primero de los jesuitas y luego de la CIA. A mí me da igual, no tengo problema... O sea, que no creo que te guste mucho el término latinoamericano, yo creo que iberoamericano es más correcto. Ellos dicen latinoamericanos y les gusta, pues mira, porque voy a tener yo otra opinión. Es igual. Lo que quiero decir es que venían esas obras de Cuba en unos papeles infames, con unas cintas de máquina gastadas. Había que esforzarse para leerlos. Eso les hacía más entrañables. Y le daban más... Quiero decir que había obras de todo tipo, es decir, unas eran, bueno, revolucionarias, digamos, la mayoría eran que deseaban algo nuevo, algo distinto, pero para mí eso era muy entrañable, muy valioso. Claro, claro. Bueno, si os parece vamos a dar voz en capítulo a Antonio Santamaría, que todavía no ha hablado y ya luego os entregó el debate. Antonio, están en el ayer algunas de las claves que explican el hoy, la colonización, la esclavitud, el 98, la descolonización, la nueva colonización de signo norteamericano, la nueva colonización de signo soviético, etcétera, etcétera. O sea, son los lodos de ahora consecuencia de los polvos de ayer y de anteayer. Y conste que si utiliza la palabra lodos, es simple alusión a un refrán castellano y en modo alguno connotación, definición, juicio de valor acerca de lo que ahora pasa en Cuba. Sí, bueno, desde el punto de vista de un historiador, por supuesto, sin ser excluyente de otras explicaciones que no utiliza en el pasado, creo que en términos generales eso sirve para explicar cualquier cosa. Pero en el caso de Cuba además hay algo bastante peculiar, yo creo que es el país que en su programa político y en su sistema político actual, incluso en la mentalidad popular tiene más cercano la historia como construcción. Bueno, y el castrismo tiene una larga trayectoria de construcción histórica. Y de hecho cualquier historiador del periodo considera que si la revolución cubana tiene un programa, es el alegato de Fidel Castro, la historia me absorberá. Y está la palabra historia no por casualidad. Además sirve, yo creo, ya que me has dado la palabra al último, para armar un poco de polémica para esto precisamente, sobre todo para poner precisión en algunas cosas. Por ejemplo, que sin negar lo que ha dicho Eduardo antes acerca de la presencia norteamericana en el año 59, pues un análisis histórico dice que la presencia norteamericana nunca es mayor que entre 1914, después de la Primera Guerra Mundial, y los años 30, 40, no después. Sin embargo, la revolución no es ahí. Evidentemente, digo sin negar lo que ha dicho, porque un periodo vino detrás del otro, ¿no? O por ejemplo, para decir que no es lo del renacimiento del nacionalismo en el sentir popular, yo creo que eso siempre ha estado ahí. Que un cubano, y además creo que ni siquiera la revolución considera que esto es condenable, en los famosos emblemas de revolucionarios o castristas, ¿no? Patria, revolución, muerte, dicen que patria es lo primero. Y patria está definida históricamente. Y ahí el sentimiento antinorteamericano, etc. Hay que recordar que la revolución originalmente es eso, una vuelta al pasado, una limpieza. Fidel Castro formó parte de un partido político de signo liberal que tenía como emblema una escoba para barrer la corrupción, etc. Y ese nacionalismo siempre ha estado ahí. Después de la revolución se hizo muchas otras cosas más. Pero ahora, en estos momentos en que esas otras cosas más han ido desapareciendo, parece que desde el punto de vista del dirigente cubano, volver a recuperar esa tradición nacionalista e antinorteamericana, además beligerante y enfrentada, pues es lo mejor que se puede hacer para legitimizar el régimen, es decir, legitimizar el régimen, puesto que está ahí, ¿no? O por ejemplo, ya en última instancia, para no alargarme mucho, para decir que, bueno, la destrucción de la Habana Vieja y la reconstrucción que se está haciendo ahora, bueno, pues antes hablábamos con fines turísticos, pero probablemente, desde un punto de vista práctico, y aquí también como historiador, es la única que se puede hacer. Es decir, la alternativa es o dejarla sin reconstruir o reconstruirla desde un punto de vista turístico, para decir que, bueno, que la degeneración de la Habana tiene... Perdona, Antonio. ...muchísimas más explicaciones que el cierre del colector. Antonio, no cabría la posibilidad de reconstruir la Habana no pensando en los turistas, sino pensando en el pueblo, en la gente que vive en la Habana, en los habitantes de la Habana. Eso sería lo ideal. Lo que digo es que, ¿de dónde viene el dinero, no? Y cómo se vende esto. Hay que recordar que Eusebio Leal, cuando está reconstruyendo la Habana, forma una empresa y tiene la obligación de entregar una cantidad de dinero al Estado, por ejemplo, ¿no? Bueno, para conseguir esa cantidad de dinero, hoy en día en Cuba hay que hacerlo con turismo. Y si tienes la Habana Vieja, que es el foco turístico principal de la isla, después de las playas y demás, o incluso más, o a la vez, pues esa es la manera, ¿no? Lo que sí debo decir es que detrás de esa reconstrucción, detrás de todas esas bambalinas y de todos estos tenderetes y puestos que hay en la calle, cuando eso desaparece, cuando se viene la noche, queda la reconstrucción de los edificios. Es decir, lo otro es más superficial, ¿no? Lo importante es cómo se esté haciendo lo detrás, y eso probablemente haría falta otro tipo de personas con suficiente preparación como para discutir si eso está haciendo bien o mal. Solo una tanda inicial de preguntas a cada uno de los contertulios, y ya se nos ha ido la tercera parte del programa. Primer corte publicitario, seguimos en cuanto termine.